Cuando llueve la verdad que se hace muy difícil venir hasta la escuela. Los chicos que no tienen auto es muy difícil poder venir por el gran barrial que se hace. Hay muchos chicos que vienen caminando a la escuela y se pierden muchos días de clase porque no pueden llegar por el barro. Las calles no se pueden transitar, nosotros venimos todos de los alrededores, es una escuela que ya no es tan rural como era antes. Antes venían 20, 30 chicos, ahora son 20 por cada uno de los grados. El bulevar de María está tremendamente desmejorado, o sea, se quedan empantanadas la gente. ¿Les ha pasado a ustedes también? Imposible, imposible hasta salir caminando, con eso les digo todo. ¿Cuál es la opción? No solo para venir a la escuela, sino alguna emergencia. Es todo, todo, para todo, para todo. Realmente para salir, para hacer mandado, para todo. Los chicos a la escuela, tenemos el agro, los que van para el lado del agro. ¿Cómo se las arreglan entonces? Es que si ellos salen en voto o bueno, no se va a la escuela, no se va a la escuela. Salir hay que salir. A nosotros nos pagan por ir todos los días a trabajar, por cumplir las horas. Y hay veces que yo les digo a mi señora, cuando llegue te mando un mensaje, porque no sé si llego. Y también hay veces que yo he tenido que salir con gente atacada o parturientas, porque la ambulancia no quiere entrar. O sea, estamos llegando a ese nivel de aislamiento que estamos teniendo por el estado de las calles.